Somos una charla en el café de cada esquina Somos ese mate compartido en la cocina Somos cantautores en la ducha, en la cancha y en el bar Somos de acá Somos el país de las trece maravillas Somos ese country justo al lado de la villa Somos una infancia de pelota y figuritas y algo más Somos de acá Si nos visitas, te enamorarás De nuestro chamuyo, industria nacional Y si sos varón, anda con precaución Las minas de acá explotan de verdad Si naciste acá y cruzaste el mar Como en aquel tango siempre volverás Y yo que en mi piel llevo tu piel Porque aprendí a crecer acá Ya no me voy más Yo soy de acá Somos un buen polvo y el asado con amigos Si la vida miente, le cantamos falta envido Y si el río se llevó la plata Nos vamos a cartonear A orillas del mar Somos de acá Somos de acá Somos argentinos sin domesticar Somos la soberbia y la chispa genial La bandera estreñida de los locos sin atar Y le damos palos a la argentinidad Pero narregamos del campo a la ciudad Todas las gargantas con arena de este mar Se encontrarán en la popular Somos argentinos luchando contra molinos Sangrando por un siglo mal vendido, mal parido Por espejos de colores, por payasos y traidores Que se toman todo el vino pero nunca vacaciones Somos todo lo que fuimos Lo que no pudimos ser El Titanic que se hundió Y que de repente vuelve a aparecer Es como un chiste de argentinos Que no lo entendí muy bien Por si acaso igual yo me río Para no llorar también ¿Sabés por qué? Por la furia La emoción El orgullo Y el dolor De ser un argentino Uno más Igual que vos Somos de acá Somos de acá Somos argentinos sin domesticar Somos la soberbia y la chispa genial La bandera despeñida La bandera despeñida de los locos sin atar Somos de acá Somos de acá Somos de acá Somos argentinos sin domesticar Somos una mezcla milagrosa Para bien y para mal Somos de acá 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 Hola, hola, ¿cómo andan? Otra semana más y vio, ya estamos nuevamente en esta mesa compartiendo con los televidentes de Somos de Acá, este programa que se emite por el canal de la ciudad de Colón, Cats, Canal 5 y que realmente semana a semana siempre decimos, tenemos una experiencia de vida, algo para dejarle a la ciudad de Colón ir sumando granitos de arena con lo que ha sido nuestra historia, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y por supuesto siempre decimos que para nosotros, para mí en especial, para Marcelo de Ramuspe, para Guillermo de Zanquén, para la gente de la familia Delivery que hacemos el programa Somos de Acá, todos los programas son especiales, hoy también tenemos un programa muy especial porque nos visita un amigo y que realmente uno siempre, cada vez que lo ve en el parque, en la costanera, en el centro allí, en la esquina de su casa, en calle Urquiza, realmente lo llena de placer ver a esta persona y quien no se va a poner contento cuando lo salude. El profesor Méndez, ¿se acuerdan del maestro Méndez? El profesor Méndez, este profesor de educación física que realmente por allí uno fue adquiriendo toda esa sistemática junto con él, conferencia con la señora Arrachado, en la primaria, ahora vamos a estar nombrando a todos los profes que por supuesto han tenido su incursión aquí en la ciudad de Colón, pero ya los saludos, Julio, Julio, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenido al programa. Le agradezco la invitación, muy satisfecho, muy contento, la verdad, una oportunidad. Una oportunidad para que le contemos a los vecinos de la ciudad de Colón, a sus amigos, bueno, porque muchos por ahí tienen preguntas para hacerle a Julio y a veces justamente lo da, pero vamos a empezar preguntándole a Julio cómo nace, yo no sé si se llama vocación o por qué esta iniciativa de estudiar, hace poquito Julio cumplió 60 años, esa camada de profe cumplió 60 años, desde, ¿qué año fue aquel...? Yo ingresé a San Fernando en el 54. 54, 54. En 1954. Bueno, cuénteme Julio, ya para entrar y romper el hielo, ¿cómo nace esa oportunidad de ir a estudiar? Yo estaba cursando la secundaria, primer año de la secundaria, y mi propósito era la vida militar, porque me gustaba, es decir, me gustaba la disciplina militar. Más que nada, sí. Más que nada. Tanto así que hacía los desfiles y a todas esas cosas. Y ahora tengo dos bisnietos de 5 y 7 y 8 años que hacen lo mismo que yo. Y a veces les retan, no, déjenlos, porque yo hacía lo mismo. Yo jugaba a las guerras, claro, exactamente, yo era así. Y este aquí, que cuando yo estaba en el primer año de la secundaria, esperando hacer segundo año la secundaria, porque en ese momento las escuelas... ¿Era hasta segundo año? Entonces yo esperaba hacer eso, porque por razones económicas, más que nada. ¿Y tenía pensado entrar en una escuela militar? Tenía pensado entrar en una escuela militar. ¡Mira usted! Sí, ya tenía yo, inclusive, de la escuela de gimnasia y de grima, el ejército también, tenía todo el proyecto. Y hasta aquí que viene a Colón un muchacho, un profesor de Educación Física, Ernesto Oscar Remonda. Muchos se han de acordar de esa época, era el Colorado Remonda. que vino acá a hacer sus primeros pasos como profesor de Educación Física. ¿De dónde era? De Santa Fe. ¿De Santa Fe? Claro, claro. Él había rezado en San Fernando porque era el único instituto que había. Pero se vino para este lado porque, no sé, pienso que la señorita Castaldo, esa eminencia educativa que tuvimos, tiene que haberlo convocado o entusiasmado para que venga en Colón. Y bueno, y nos hizo, nos organizó, hicimos la competencia deportiva, las tribus, churas, y guayna, que era lo mismo que hacíamos en el instituto después nosotros. Y a mí me gustó muchísimo todo eso, hacíamos las actividades extraescolares, en ese momento les llamaríamos fuera de clase. Pero por la tarde, yo me lo entusiasmaba, iré a entrenarnos al parque, empecé a hacer atletismo. Actividades fuera completamente de la escolar, actividad escolar. Y ahí nos organizó a nosotros toda esa actividad. Yo viví en un barrio, sigo viviendo en el barrio, gracias a Dios, porque yo de chiquito me vine desde acá, del barrio norte, a Urquiza 108, ahí. Y tenía a tres cuadras el Pontón, a dos cuadras y media el Club Campito, donde se creó, donde se creó Campito. Y claro, y a cinco cuadras tenía el Club Piedras Colorado, que en ese momento era una cosa que nos llevaban los muchachos, los amigos, que eran socios. Y bueno, siempre pienso que nunca tuvimos ningún problema, íbamos para todos. Pero esa era la actividad mía allí todo el tiempo. Qué lindo. Esa juventud. ¿Dónde hizo la primaria en julio usted? Yo en la Escuela Paso. ¿En la Escuela Paso? Toda la primaria en la Escuela Paso. Y la secundaria en el Colegio Nacional. En el Colegio Nacional. Esos días de juventud, depecha, no vamos a estar diciendo justamente, usted está hablando de los profes que vinieron a la Ciudad de Colombia. ¿Cómo era la juventud de julio? Bueno, yo como uno se imagina, Peruco, lo ha conocido. Esos publicistas de Campito. Alguna vez hicimos una nota a Sanchina Sánchez, a Conor Jorge. Era eso sano, de ir al pontón. Yo no podía creer, hoy cruzaron el río a ir a comer pitanga o mora a la otra isla. ¿Ustedes hacían eso también? ¿Cuál era el entusiasmo que ustedes les muestran? Era eso. Qué sano. Yo llegaba de mi casa, almorzábamos, éramos ocho hermanos. Se comían, ¿sí? Bueno, no me acuerdo, en una etapa media, pero sí. Trabajaban todos, mis hermanos mayores, mi padre, mi madre, trabajaban con todo. Y después de comer nosotros, yo me iba derechito, a dos cuadras, al pontón, al Club Remeros Colón. Nos recibían, nos recibían bien todos. Y bueno, y ahí hacíamos remo, natación. Nos íbamos a jugar al fútbol, con la pelota. Cruzábamos a Nado, a la isla, al Banco de Arena. A Nado. Éramos diez o doce, no, nadie. A Nado, cruzábamos diez o doce muchachos. Y si iban a jugar al Banco de Arena. Al Banco de Arena jugábamos al fútbol. Y después que nos cansamos, nos veníamos otra vez allí. A Nado, a Nado, a Nado, a Nado. Qué barbaridad. Sí, sí, eso me lo contaron. Siempre nos miraban las comisiones directivas, esas cosas, nos cuidaban. Pero como vivíamos en el agua, nosotros era una cosa que... Mi hermano Piruco fue un gran nadador. Estuvo en campeonatos provinciales y llegó a hacer... Vamos a ver a Piruco. Sí, 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 Piruco fue. Convimos a su hija hoy. Tiene los genes de Natalia. Sí, sí, Natalia, sí, Natalia, sí, sí. El orgullo de la familia. Marcelo, en la maratón también, Marcelo. Ah, bueno. Sí, 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 por ejemplo. Julio, esa juventud, digo, que realmente ya vamos a estar desmenuzando, hace realmente lo que ha sido, esta vida sana. Por eso vamos a seguir compartiendo. ¿Vos sabés, Julio, que en este programa, fundamentalmente, hacemos esto para que quede como testimonio, como recuerdo, como consulta, porque esto queda en las redes sociales, después uno lo puede ver cuando quiera el programa. Dentro del programa tenemos también, no solamente los periodistas acá del canal que ustedes ven, que están aquí a la vuelta, sino una chef también que nos deleita a veces con algo rico, algo sabroso. Vamos a ver quién nos ha preparado hoy la amiga Ita. Ustedes la conocen, la hija de la amiga Cuca, ¿no? Conta. Conta, contame, buenas noches. Bienvenidos, Julio. Muchas gracias, muchas gracias. Cuénteme, ¿de qué se trata? Tenemos un pionono, con queso y atún, después vamos a tener el plato principal, brochet, con papitas al vapor, y de postre va a ser un postre muy especial, un lemon pie. Así que espero, todo livianito, para, todo livianito. ¿Lo conoce? ¿Lo conoce? Sí, lo conoce desde chiquita, por papi, un gran amigo, un gran director, hijo de un gran director. También. Un gran político, un gran director. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, sí, sí, las reuniones nuestras en la Escuela Técnica, Dios mío, lo que, qué compañería, qué compañería. De eso vamos a estar hablando también. Muy bien. El Club Remero también. Ah, también, también, sí, 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 sí. Ahí estaban, que cruzaban en frente a jugar. ¿Cuál es la anécdota? Bueno, mucho hecho. Muchas gracias. Te lo pasan bien y bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Qué lindo cuando uno, por ahí, puede contar esas anécdotas que realmente han hecho crecer a la ciudad de Colón. La Escuela Técnica, nombraste el Club, no vamos a meternos en eso, no, pero vamos a seguir con la juventud. Decías, iban al Pontón, iban al Club Piedras Coloradas, lo dijimos alguna vez, fundadores del Club Campito, allí también tenía cerca, donde, Frente lo Tucharé, ese Campito, donde nace el Club. Exacto, sí, 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 era una bajada ahí, era un... ¿Qué deporte se practicaba? ¿Fútbol? Bueno, hacían ustedes ricos. Bueno, yo llegué a practicar, bueno, fútbol, básquetbol. Ah, sí. Sí, básquetbol. ¿Dónde? El único equipo que yo jugué oficialmente al básquetbol fue en el Club La Harmonía, oficialmente. Te escuché ahí, Moreira, los dirigentes, Julio. Sí, 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 oficialmente. Oficialmente, ¿viste? Después, cuando yo ya me fui, no, no vine para, sí, sí, cuando, sí, vine, fui a campeonato, jugando, ya cuando estaba estudiando, ponerle voz, después ya me fui yo de Colón, cuando me recibí, esa es otra anécdota, y este, y, pero yo, sí, el único, oficialmente, el único club que, que, ahora lo tengo muy cerca, el Club La Unión, mis hijos, los ganó, iba a ir, 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 sí, pero, cuando después que me jubilé, yo no quise escuchar más gritos, entonces pongo un partido de fútbol, lo pongo lo más suave posible, el partido de básquetbol también, lo que haya, lo que haya deporte, miro, lo que haya deporte, miro. No, 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 no. A mucha gente te pasa lo mismo, no? Sí, 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 sí. Así que, se pone mal, porque es, es como que crees que quiere estar ahí, a mí me me qué pasa exactamente lo mismo, mira todos los deportes, pero la cancha no, no, lo quiere ir más. Sí, sí, sí. Julio, hablábamos de deporte, de, ¿cómo era esa juventud también? Hoy dijiste, hiciste la primaria en la escuela PASO, en la escuela PASO, ¿cómo era la escuela PASO? Para mí yo, yo estudié en la escuela PASO, como ustedes era una de las mejores escuelas, Sí, hermosa, hermosa, qué disciplina había en esa escuela, cuando salía la directora de la señorita Ferrari, no, era de esa familia, sí, era hermana del que fue juez, hermana mayor, tenía una, se ponía en la entrada así mirándonos y ya, se corría y se hacía toda la, qué sé yo, éramos jóvenes, pero nosotros en el patio de los varones y las chicas, ah, no, sí, 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 entonces pasábamos por el, por el, por el, por el, este, en una parte los varones y acá las chicas, y nosotros cuando pasamos a mirar las chicas y las chicas, así, sí, pero de lejos, así nada más. ¿Y estaba en el salón de actos? Sí, ahí pasábamos por el salón de actos para ir al recreo, el patio de los varones y el patio de las mujeres. Sí, 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 no, 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 no había, sí, 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 muy linda. ¿Cuánta historia? Bueno, Julio, y de ahí, la secundaria, secundaria del colegio normal. En la escuela, el colegio nacional. ¿Se acuerdan a la nacional? ¿Quién era la directora? Quien era, yo ingresé, cuando yo ingresé, era el director, el doctor Eduardo Botay. ¿Eduardo Botay? Eduardo Botay, comúnmente Cucho Botay, como Cucho Botay. Sí, 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 qué bárbaro. Ahí, vos, en primer año, en primer año, vos tenías esa, por allí, percepción de seguir tu carrera militar, prefectura, qué ejército, qué te gustaba. Sí, yo estaba, mi hermano, como sabía que a mí me gustaba también la educación física, los ejercicios, la actividad física, mejor dicho, más que nada, me consiguió todos los datos para ingresar a la escuela, se llamaba, de gimnasia y grima en ejército. En la cual se salía como subteniente de gimnasia y grima en ejército, también con un curso de dos o tres años. Yo, por razones económicas, tendría que haber dicho de ahí, porque en una situación éramos ocho hermanos, y bueno, mal que mal, todos los hermanos mayores trabajaban, pero era bravo, bravo, bravo. Entonces, mi hermano, siempre, como a mí me gustaban esas cosas, y él siempre estaba... Mi madre tuvo el orgullo, mi madre tuvo el orgullo de que los tres hermanos más chicos estudiamos. Menono Piruco, de médico, yo fui de profesor, y mi hermana hizo la secundaria, no siguió la secundaria porque se casó, pero siguió la docencia también. ¿Ocho hermanos son ustedes? Ocho hermanos, cinco varones y tres mujeres. Y, bueno, ahí ya te digo, queríamos ingresar a la escuela de gimnasia y el ejército, o ya te dije, gimnasia y grima y el ejército, que es otra anécdota posterior, que así de paso lo voy a... Y, bueno, pero yo me entusiasmé porque, ya te digo, vino un profesor así que me gustó... ¿Qué nombre es el profesor? El nombre, Ernesto Oscar Remonda, creo que falleció, sí, creo que falleció hace ya unos cuantos... Vino de Santa Fe, sí, el Colorado le decía, tuvo mucha vinculación en Colón, porque él... Ah, bueno, entonces quería llegar a esto, él fue preparador físico de Unión de Santa Fe, Muchos años, muchos años, y llegó a ser el jefe del Departamento de Educación Física del Club Unión de Santa Fe. Entonces todo cuando... Cuando vino muchas veces acá a Colón, trayendo el Club Unión... Claro, 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 sí, sí. Julio, y ahí sí, te vas a estudiar, ¿dónde? Claro, yo terminé la secundaria y me fui a San Fernando. Era el único instituto de Educación Física en ese momento, no había otro. ¿Dónde está en Buenos Aires? ¿En Buenos Aires? ¿En Buenos Aires? Cuando yo estaba en tercer año, se crió un instituto de Educación Física en Tucumán, provincial, provincial o nacional, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, también el único que pensaba en San Fernando... Sí, 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 no, después no había, no había, no había... Y bueno, ¿y ahí cuántos años estudió? Yo estudié tres años, fueron tres años, tres años, como se dice, full tank. ¿Usted estudió con Frensia? Ah, la misma camada. Claro, la misma camada, la misma camada, sí, 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 sí. ¿En los únicos dos profes, qué otro profes recuerda? No, de acá de Colón, fuimos los primeros. De acá de Colón, de Colón, fuimos los primeros profesores de Educación Física, que fuimos instituto. Mire usted. Julio, realmente decíamos, es un placer, vamos a tratar de compartirla en el canal, porque la amiga ahí está... Tiene una pinta... Tiene una pamerita con estos temas. Una realidad, una presentación barra... En el segundo bloque sí vamos a ingresar allá, después, hablar lo que ha sido de Procuración Física, muchas anécdotas que vamos a compartir con Julio, por supuesto. Y más que nada, hoy, en el tercer bloque vamos a estar viendo y hablando de la actualidad. Pero, fundamentalmente, de esto se trata, de compartir hoy con toda la teleaudiencia de Somos Acá, y tener el privilegio, el honor, el placer, de que Julio Mendes, este profe de Educación Física, que... Es cierto, ¿no? Me emociono cada vez que lo nombro, porque cuando lo encuentro en la calle, o cuando lo encuentro en el parque, y estando con el micrófono, no canso de elogiar. Así que, es un gusto compartir con Julio Mendes. Vamos a la primera tanda comercial, y seguimos hablando con el profe de la ciudad de Colón. Bueno, segundo bloque de Somos de Acá, decíamos, estamos con el profesor Julio Mendes. Es un inmenso placer estar compartiendo esta mesa, porque recién hablábamos fuera de micrófono, en el corte, probamos esta delicia que preparó Insta hoy. Bueno, cuántos recuerdos tiene con su papá, con su abuelo, don Julio. Pero nos habíamos quedado, Julio, para este segundo bloque, en que nos ibas a contar cómo llegás ya a esto de ser profesor de Educación Física, cómo fuiste a estudiar, creo que alguien me comentó por allí que fueron pecados algunos deportistas acá. ¿Vos tuviste ese privilegio por ahí? Claro, éramos, no sé, algo de 40 o 50 que fuimos a rendir, de toda la república. ¿Ah, de toda Argentina? De toda la república. En ese momento todavía era el único instituto que había en la república argentina. Un hermoso instituto. Un gimnasio de piso de parquet, todos los dormitorios, piso de parquet, parque, parque con pileta de natación al fondo, si alguno no tiene la oportunidad de conocerlo aún hoy, es hermoso, la edificación que tiene es muy linda. Lógicamente ya los años lo han superado, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que faltarían como instituto, pero como se complementa con los otros clubes que hay. Pero bueno, sí, yo fui en el 54, fuimos con ese gran amigo que fue Fruito Frencia, y hicimos todos los tres años juntos con Rubito. ¿Y ustedes fueron por una beca o fueron a buscar esa beca? ¿Cómo fue? Sí, yo fui a buscar esa beca, porque yo no podía estudiar, yo no podía darme el lujo de estudiar. ¿Era usted? No había, no había medios para poder hacer. Yo terminé acá la secundaria y, bueno, tenía que quedarme en Colón, trabajar en algún lugar acá, que tenía esa posibilidad, porque tenía muy buenos amigos. Y yo te voy a decir un pequeño comentario y hacer un agradecimiento porque no puedo dejarlo pasar. Yo me recibí de bachiller gracias a un gran muchacho, a un gran profesional. Me prestó todos los libros, todos los libros de mi época de secundaria. Estudiaba él primero, lógicamente, porque eran de él. Y me decía Julio, anda a buscar a tal hora el doctor Ricardo Máximo. ¿Sí? Gracias a él yo me recibí de bachiller, porque yo no podía comprar libros. ¡Mírate! Y él me prestaba todos los libros que yo necesitaba. ¡Mírate! Entonces, discúlpame, pero no quiero dejar pasar. No, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, porque uno siempre dice, a los homenajes hay que hacer las vidas y los agradecimientos también. Exactamente. ¿En Ricardo es mayor que usted? No, no, menor que yo. ¿Menor? Menor, menor. Ricardo es menor. ¿En Ricardo es menor que yo? Sí, sí, sí. El doctor, así que está mirando, vio el agradecimiento del profe. Sí, 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 sí. Y le sirvió, ¿y de qué manera? Sí, 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 siempre, siempre. Y a veces... ¿Está hablando usted con el doctor? Consulta y todas esas cosas, sí, también. Era... Gran, gran. ¿Ah, está bien ahora? Sí, está bien, Ricardo. Gracias a Dios lo vimos hace poco porque estuvimos juntos con el grupo que cumplió 50 años de ingresado de acá de la Comisión Nacional y estuvo presente ahí muy bien. Ricardo, muchos me dijeron que llevaron al doctor también a la mesa que lo vamos a traer también, ¿verdad? ¿Cómo no? Al doctor Ricardo Maxi. ¿Cómo no? Tiene mucha idea. ¿Cómo no? Llegan ahí a San Bernardo, decía Piso de Parqué, el establecimiento hermoso. Sí, 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 sí. ¿Años 54 que estábicando, no? 54. ¿Presidencia del General Verón? Es claro, es claro. Sí, 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 sí. Bueno, y nosotros rendíamos, ya te digo, ponerle, eran 50, entramos 30, o 29, o 30, una cosa así. No eran muchos. Tienen que estar bien, atléticamente y físicamente. Y tenías que romperte porque los 10 primeros, tengo entendido, 10 primeros, 12 primeros, ponerle voz, teníamos la beca completa. Los otros que no... ¿Qué era la beca completa, Julio? La beca completa consistía en que tenía todo lo que sea comida, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Con... ¿Estadía? Estadía, en dormitorio también, con pisos todos lustraditos, sabanita toda limpia, teníamos hasta lavadero, todos nosotros. Y la beca para mí consistió... No voy a hacer muchos detalles, ¿no es cierto? Pero para resumirte lo siguiente. Mi número para calzada es el 35. Sí. Ah. Sí, mire usted. ¿Cómo hacen para conseguir un par de zapatos con clavo que nos daban? ¿También era zapato con clavo? Zapato con clavo que nos daban. No había número 35. No. Me lo hicieron hacer especial. ¿Te puedo creer? Sí, sí, sí. Mire, bueno, ¿eh? ¿Te he hecho para arriba, sí, pero 35? Fíjate vos en qué consistió la beca. Mire. Yo tenía que romperme todos los santos días, porque si yo quedaba fuera de esos 10 o 12, ya no tenía la beca completa. Yo no podía quedar en el internado a dormir. ¿Entonces entre los 10, Julio? Sí, claro. ¡Qué es válvara! Todo, todo. ¿Eh? A nivel nacional está volando. A nivel nacional. Sí, a nivel nacional, sí. Y yo terminé siendo primer suplente abanderado. Es decir, yo ingresé cuando la fiesta de promoción del tercer año, terminamos el tercer año. Sí, tercer año. Eran los tres, el abanderado y dos escoltas. Y el cuarto, el tercer escolta, era yo. Mirá. Dio la casualidad que el muchacho que era abanderado se fue a rendir a la escuela de gimnasia esgrima, el ejército. Pero pudo ir. Y entonces yo entré como suplente abanderado. Vos la vieras a mi madre cuando me vio entrar ahí, como abanderado. ¡Qué orgullo! Sí, sí, sí. ¡Qué lindo! ¿Cómo no? Y ahí tres años. Tres años. Te recibís. Te recibís. ¿Viniste a Colón? Nosotros teníamos la beca, era completa. Y yo sigo hablando aún a mi señora hoy en día, le hablo de el vapor de la carrera. Porque yo tenía pasaje de primera en vapor de la carrera de Colón a Buenos Aires. Pasaje en camarote de primera. Eso estaba incluido en la beca. ¿También? Pasaje de Colón a Buenos Aires, después vacaciones de julio también. Venir acá, volverme y después a fin de año tenía el viaje en vapor de la carrera, pasaje de primera. ¡Qué bárbaro! Pero yo no, había que ganárselo a todas esas cosas. Eran las cosas, yo cumplía todo, no, no. ¿Qué sé yo? Lo que me pedían yo lo hacía, la verdad, porque era. Una que estaba en lo mío, me gustaba, a mí me gustó siempre, me gustó. ¿En la crona cómo andaban los tiempos? ¿Qué tiempos habían salido? Yo te digo, mira, yo tenía, y me recuerdo siempre, saltaba 5 metros 20 en largo. ¿No te puedo creer? 5 metros 20 en largo. Tenía 1.55 en alto. 24 ochos en 200 metros. Y cuando tuve un problema muscular, corrí 1.500 metros y bajaba los 5 minutos. ¿Bajaba los 5 minutos? Bajaba los 5 minutos, sí. ¡Barbaridad! En ese tiempo se hacían las olimpiadas famosas, las olimpiadas estudiantiles. Era una fiesta para Colón, porque era una competencia tremenda en todas las escuelas que había. ¡Qué mal! Y en la época yo seguí, yo siendo profesor también estuve, durante los años, es claro. Antes no había tanta competencia. Ahora los chicos, gracias a Dios, tengo mis dos bisnietos, van al Club Unión a aprender básquetbol. 5 y 8 años. 5 y 8. Exactamente. En aquel entonces, no, nosotros veníamos en la cancha de básquetbol, era el piso, un mosaico y jugábamos en pleno invierno al básquetbol. Fue impresionante. Nadie tenía equipo ni nada, era pantaloncito. Mirá estos bisnietos que van a estar ahí. Mis bisnietos están ahí, yo los llevo, sí. ¡Qué valido, profesor! Sí, sí, sí. Qué lindo. Bueno, uno va diciendo, ¿no? Todo esto que va pasando, el producto, justamente a veces dice, la manzana o el fruto no cae afuera, o tan lejos del árbol, ¿no? Están cayendo justamente. Sí, sí, les gusta el deporte, que es lo fundamental. Es lo fundamental. Así que yo, ya te digo, terminé el quinto año. Me vine para Colón y la señorita Castaldo me dio un cargo de preceptor enseguida, enseguida. Ya en el año 57, los primeros meses, cuando comenzó el ciclo escolar, me dio el cargo de preceptor. Y me encontré con mi amigo Rubito Frencia, colega, y él no había conseguido trabajo todavía. Entonces le digo, vámonos a Buenos Aires, y le pedimos audiencia al Director Nacional de Educación Física. Yo también, yo quiero ser profesor porque eso me parece estudiar. Sí, entonces, nos recibió el Director Nacional de Educación Física, que había sido profesor nuestro de Soho, de Porta de Mozo, que es el de San Fernando. Ajá. Y ha sido profesor, y al año siguiente, Director Nacional de Educación Física. Entonces, pedimos, le pedimos audiencia, y nos decían, nos decían, pero ustedes no lo van a recibir, ¿cómo un Director Nacional le van a dar esto a ustedes? Entonces, no, como no, ustedes, Julio Méndez y Frencia, como no, si fueran unos míos, páganlo pasar, y nos recibió. Entonces, había dos cargos. Uno, de 24 horas, en el Colegio Nacional de Villaguay. De Villaguay. Y otro, 24 horas, de profesor, en Chilecito de La Rioja. Y, ¿qué hicimos? Yo tenía, bueno, yo tenía buenas notas, ya te digo que salí Segundo Esculta de Bandera, tuve la preferencia, y me dice el director, el profesor Muros, me dice, me imagino que te va a ir a Villaguay, y dice que te quedas cerquita tú vas. No, profesor, quiero conocer mi país. Me fui a Chilecito de La Rioja. Eso no sabía. Ah, sí, todo el año del activo 57. Entonces, ahí conocí Chilecito, La Rioja capital, Catamarca. Nos íbamos, a mí siempre me gustó folclore y bailé folclore. Sí, sí, sí. Bueno, vos fuiste testigo, el año pasado bailé, y lo sigo bailando. Nos íbamos con los muchachos a bailar a los cerros folclores. ¿Vos sabés qué lindo que es eso? Lo tradicional, que te vas en un patio de tierra, y vos llegabas, y conocido, y vamos y queremos bailar porque este muchacho quiere bailar, y sí, y pensaban con una palangana, mojaban el patio ahí, a bailar folclore. La chacarera, una samba ahí. Qué lindo. De todo, de todo, cantar con una guitarra, esas cosas así, todas esas cosas. Qué hermoso, ¿no me acuerdo de todo eso? No, 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 no. No, 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 son vivencias, pero son vivencias hermosas. ¿Te querías conocer Argentina? Claro, yo quería conocer. Qué lindo. Fue bueno, Julián y Chilecito. Bueno, me vine para acá, ya me casé, me casé, entonces me vine para Colombia. Qué bueno. Primer trabajo, comencé, ya me vine en diciembre, para quedarme, ya callado, ya me despedí de todo, y me vine. Primer trabajo, el Club Remero Colón. Ah, sí? Exactamente. Qué bueno. El Club Remero Colón me llamaron el doctor Pioli, el doctor Pioli, a enseñar natación y remo, porque nosotros remábamos en el Tigre. Yo, cuando nosotros íbamos, en los tres años íbamos a remar al Tigre, íbamos al club náutico del Tigre. Sí, sí, sí. Bueno, y ahí, la primera experiencia en un colegio. Claro, yo seguí, enseguida también, me llamó la señorita Castaldo otra vez, sabía que yo me había quedado en Colón, y me dice, yo tengo, dice, un cargo de preceptor, por un hecho lamentable, un fallecimiento de Raúl González, no, no le digo. Preceptor de acá, ¿será? Entonces, y me dice, tengo ese cargo de preceptor, dice, usted lo quiere tomar, tiene el título, pues, sí, como no, ya estaba acá, ya no estaba acá, y ahí me quedé. Y a poquito tiempo ya vine a empezar a tomar horas, y tenía dos horas, tres horas, cuatro horas, todo, me fui diciendo de la señorita Castaldo. Qué bueno, ahora vamos a seguir con toda esa, esa, esa vivencia, pero yo estoy sintiendo un aroma, viste, que me parece que es demasiado agradable. Es demasiado agradable, más a esta hora de la noche, ¿no? Y uno está papitando, algo va a llegar, pero bueno, te pregunto antes. Sí. Julio, ¿escuela normal? ¿Otra escuela que empezaste a decir? Ya, cuando yo me jubilé, los muchachos jóvenes hicieron un homenaje. Salieron cinco chicos, cinco o diez chicos de una escuela, con una bandera, y fueron juntando todas las escuelas, todas las escuelas de Colón, ¿no? Y terminaron en la plaza de Washington, entonces, me emociono muy bastante, porque ese es un recuerdo muy grande para mí. Me emocionaba en Julio. Llego, llego, llego ahí, ahí, están todas las banderitas con todo. Entonces me dicen, despedite Julio, bueno, me despido. Bueno, entonces, porque yo fui profesor en la escuela 82, y fui profesor en la escuela 85, yo fui profesor de educación física de todas las escuelas de Colón. No, no te puedo creer. Exactamente, oficialmente, ¿en serio? Oficialmente. La única escuela que no fui oficialmente profesor, en la escuela de la hermana. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Enseñé folclore. No, porque no había... ¿Eso es profesor? Claro, enseñé folclore. Yo tuve peña folclórica muchos años. Acá en la armonía habíamos hecho la peña folclórica El Palmar. ¿El Palmar? El Palmar. ¿Tiene el señor Palmar? El Palmar, se llamaba así, con Roberto Farabelo, la señora Demioto. Sí, sí, sí. Bueno, con muchísima gente. Y no había dado clases, pero iba a enseñar folclore, porque como me gustaba, tuve peña folclórica en la UNAM también todo. Sí, sí, me acuerdo. Ahora te voy a presentar a la profesora de Arte Culinario, que nos va a dar a instalar con... ¿Cómo está la cerveza? Ay, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Aquí está. Muy bien, qué bien. ¿Qué bien? El dato principal, brochet mixta, con papitas al vapor y una salsita de crema. Mío, con crema. a disfrutar pero estamos escuchando atentamente todas las anécdotas muchas, muchas las anécdotas de él de todas las escuelas con tus tíos todos profesor de los profesor de los hermanitos aún hoy veo chicos que me saludan bueno, les cuesta acordarte que barba eso es bonito es un beneficio de la docencia exactamente esto se ve y de eso se trata no de lo que ha dejado alguien vamos a mostrarte Julio Juan te saluda Julio que gratificante debe ser me emociono no se imagina que la gente venga y te vaya diciendo te vaya preguntando ¿se acuerda profe? y vos haces fuerza hacer memoria yo veo gracias a Dios camino ando para todos lados a veces con mi perrita pero salimos con mi señora cada rato y yo soy enamorado de Colombia yo me quedé yo tuve oportunidad de estar en muchos lugares muchos lugares inclusive en el extranjero había venido un colombiano a estudiar educación física porque en Colombia no estaba no había todavía profesor de educación física y me decía oye Julio nos vamos a ir a Colombia con vos vas a ganar en dólares ¿el colombiano te quiere llevar? sí sí me encanta color por eso digo en el tercer bloque después Julio vamos a tratar de tener el sentido de compararse bien las comparaciones son odiosas pero vos que has recorrido varios lugares vamos a ver un poquito de color por eso digo vamos a compartir ahora este plato principal que se ve huele al menos exquisito vamos a la segunda pausa comercial y volvemos ya al tercer bloque con el profesor Julio Méndez en Somos de Acá pausa y enseguida volvemos muy bien tercer bloque y último de Somos de Acá decíamos es un placer un privilegio estar compartiendo esta mesa con el profesor Julio Méndez hablábamos hoy y esperamos estar de lleno en la ciudad de Colón en la actualidad pero estos 60 años que se vio en San Fernando hace muy poco tiempo que lo tuvo justamente a Julio en esa camada bueno que gratificante vos me decías Julio ahí fue el micrófono que se seguía reuniéndonos pero cuanta emoción allí con los compañeros muy emocionante es muy triste también porque fuimos 8 de los 8 una mamá 29 me parece que eran 29 no me acuerdo exactamente pero los amigos que han fallecido otros que están imposibilitados no han podido no han podido no han podido vivir otro fue una una chica a recibir la placa entonces yo me acerqué a ella y le pregunto vos quién sos yo soy hijo de hija de fulana de tal cómo está cómo está tu papá está en un geriátrico y no nos conoce entonces esa es la parte que uno medio de tope sí que después uno se junta con los amigos o a la familia fue mi me acompañó mi señora y mi hijo y lo mismo le ocurrió a los otros muchachos también fueron algunos con dos o tres familiares hicimos una mesa grande y ahí viene la de vocación pero fue la partecita que uno dice mirá vos cómo puede ser es la vida no es cierto se fueron reuniendo en distintos lugares hace 15 o 20 años se reunieron aquí en la ciudad de Colón por cierto acá en Colón y los familiares como decíamos con la familia ahí vinieron con la familia con la familia sí sí muchos muchachos qué lindo muchos muchachos pasamos allí pasamos en barcos nos regaló el municipio ¿ah sí? hicieron paseo en el paseo en barco por el río Uruguay hasta el puente los chicos quedaron entusiasmadísimos lo llevamos hasta el Palmar en fin se hace ese recorrido así cuántas cosas cuántas cosas hablando del río hoy hablábamos en el principio del programa del majestuoso río Uruguay hace poco tuvimos el privilegio de tener una competencia de canotaje aquí en nuestra ciudad y que se está haciendo una regata internacional y decíamos Julio por ahí uno no toma la dimensión usted igual de chico cruzaba el río Ganado qué válvara ¿no? de lo que es el majestuoso río Uruguay alguna vez Urquiza cuando funda la ciudad de Colón lo decía yo en un medio de prensa dice dejo fundada esta ciudad en los más bellos recintos de las costas del río Uruguay Artigas allí cerca de Concordia pisando justamente en la orilla del río Uruguay acarició el sueño de la patria grande uno escucha a Níbal Sampallo y dice no es un río es un cielo azul que viaja cuanta magia tiene nuestro majestuoso río ¿no? es hermoso es hermoso yo a la tarde ahora cuando preparo el mate y me voy al río a mirar el río no me cansa bueno dice uno va aprendiendo después de grande porque uno está bien que lo disfrutó el chico pero uno no toma la invención de lo que tenemos aquí en el centro ¿no? creo que debe ser muy bonito si hay que tener el río en el centro termina un sabrín en ese río ahí el balneario que lindo así que de tarde vas a sí yo mientras puedo voy todos los días al río tomar mate con mi señora mi señora no toma mate tomo yo pero bueno vamos apreciamos seguimos apreciando el río qué lindo qué maravilloso no sé si no lo aprecia la gente de Colón pero yo lo sigo apreciando naciste te creaste en el orden norte de chico viniste acá a la calle Uquiza en un barrio privilegiado decía vos que tenía justamente todo el centro deportivo allí viste crecer a la ciudad palatinamente como la ves hoy a Colón hermosa 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 y si uno recorre hay lugares sin duda nuestro país es maravilloso es hermoso tiene tantas cosas pero no sé Colón tiene eso mira yo voy recorrendo prácticamente todos los santos días del verano invierno cuando salgo todos los días del año y más que salgo con mi perrita y vos no te imaginás la gente como se para a conversar y como aprecia todas esas circunstancias que fíjate vos que tome la perrita yo y la quiere acariciar y se la doy y se lo pone son gestos sencillos y lo dicen ellos como ustedes se brindan dice así como como no desconfían no porque estamos bien acá yo le digo yo me siento acá en la en la vereda de mi casa todos los santos días a tomar mate y a conversar en verano hasta tarde ¿no es cierto? en invierno un poco menos porque ya uno tiene que cuidarse por los añitos ¿no? pero me paso todo el tiempo que puedo hacerlo y son cosas que la gente lo aprecia eso fundamentalmente ¿no? porque parece mentira otro a lo mejor diría no, no voy a desconfiar que vas a agarrar al perro se va a ir un perro lo compre por una satisfacción más que nada hoy cuando fui a la tarde a buscarte esas alegras de perrita me iba a decir a la tarde con la perrita vos sabés que alguna vez también el otro de los oficios míos peruquero le he cortado el pelo a varios jefes de policía prefectura gendarmería y se jubilan y o sea gente de otros lados vienen a vivir a Colombia y le preguntan siempre en la peruquería el porqué y dicen por dos cosas por la tranquilidad y por la belleza que cosa linda que cosa mágica que Colón tenga estos dos privilegios la tranquilidad y la belleza como lo contábamos siempre he dicho yo eso si acá han venido de prefectura de policía de gendarmería de los bancos se han radicado en Colón se han radicado en Colón entonces yo no soy sonso en elegir el lugar donde viví porque yo estoy viviendo en el lugar que quiero vivir tuve oportunidad de irme tal digo no sé si lo dije a muchos lugares de la república pero quise vivir en Colón y seguir en Colón indudablemente me gustaría mandar un saludo también muchos saludos no dije ningún saludo a los hermanos Cortés de la pizzería allí de Boulevard Gallar que siempre dicen mirá que miramos tu programa un saludo a Guillermo a los hermanos Cortés que tenés una de las pizzas más ricas que hay aquí en la ciudad de Colón te la recomiendo Julio y al amigo Cacho Flores un jugador de capital Cachito Flores le digo ¿cómo andás Cacho? quiere andar bien si vivo en Colón me dijo exactamente y uno va aprendiendo y es cierto lo que decía Cacho Flores que no vamos a estar bien Julio si estamos en Colón iba caminando por la calle iba caminando así vino un auto y yo me paro y le doy paso al hombre que pase y me mira y dice ¿cómo no van a vivir bien ustedes? con esa tranquilidad con ese gesto que usted me hace de darme paso al auto dice ¿cómo no van a vivir? esto es un privilegio ese que lo tienen que apreciar ¿qué va? si me das un segundito yo tengo satisfacciones muchas satisfacciones a nivel escolar y deportivo entonces en el nivel escolar yo presenté un conjunto de gimnasia en Buenos Aires en la cual tuvimos felicitaciones de parte de la Dirección Nacional de Educación Física junto con Marta Rougier la otra satisfacción grande es que yo al poquito tiempo de estar radicado en Colón radicado en Colón viene un señor me golpea la puerta este es el profesor Julio Méndez sí yo soy dirigente del club Yevich y tendría interés que entrenar a los jugadores del club Yevich ¿cómo no? nos ponemos de acuerdo ¿cómo no? si soy para eso bueno nos pusimos de acuerdo con el precio y todo me pagaban más que lo que pagaban en el colegio pero era así bien pero fue una satisfacción de toda mi vida esa porque fue mi profesión es mi profesión yo viví yo viví pura exclusivamente de la educación y es varón otero no me puedo olvidar de ese hombre porque tuvo una 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 visión tuvo una visión ¿no? de hacer entrenar a los jugadores salían de trabajar los muchachos uno o dos grandes no me acuerdo les pagaban hora y tiene coerción al 60 60 61 ¿estaban que el poder juguete o no? claro sí sí estaba en el club ahí salió que entrené en la liga en el 66 cuando Colón salió subcampeón ¿no era el profe? claro en el 66 cuando Colón salió subcampeón fue un mundo de gente que hubo en el parque que Colón perdía 2 a 0 y la gente se iba yendo me contaba una señora que fue testigo Chela Castro que es su marido justamente allí Tito Martínez fue ese central que tuvo la selección me contaba Chela ella vio eso arriba de la tribuna que cuando salió la gente fue un remolino porque justo cuando salió la gente hace los dos goles el Chivo Sander un acero un acero perdía no ganó ganó 2 a 1 ganó 2 a 1 y la gente que venía y la gente que sabía que era un remolino ahí donde está la estatua a la entrada del parque que fue una maría humana que nunca salió eso ¿por qué era el profe? claro claro sí en el 66 fui yo y vos sabés que con esa recaudación contando Julio se compra la liga de la liga tengo tantas tenía esa historia pero no tenía como que un grupo el teórico era Piraña el que era el teórico Piraña 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 el Club Ljevic con Varón y demás integrantes no me acuerdo mucha mucha gente de Ljevic adoro Ljevic adoro Ljevic que barbaro si porque me brindaron esa oportunidad yo era profesional yo hice mi trabajo exactamente y entonces pararon toda la actividad deportiva y se dedicaron a la liga entonces a mí me anexaron a la liga como podríamos decirle era el preparador físico me pagaba el club Ljevic mirá vos te pagaba el club Ljevic me seguía pagando el club Ljevic porque el ganador de ese año fue defensores de Colón que tenía que representar la liga y Piraña no quiso armar equipo y como que la liga lo obligó y le prestó el apoyo si el apoyo le daba a Julio Mendes como profesor y el sueldo ¿tú lo pagó Ljevic? si, si me seguí pagando Ljevic me seguí pagando Ljevic que barro si me seguí pagando el sueldo si, si, si y una cajita de de carne cada 15 días no, no 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 si, si la profesión yo todo de la profesión y yo no pronto en la cámara porque yo creo que se ve la frutillita del postre si, ¿no? el postre las frutillitas la frutillita ¿no? alante ¿no? 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 con frutillita me dio inclusive que yo llegué a entrenar hasta tres clubes simultáneamente ¿está democráticos? claro ¿cómo tres clubes? claro tres clubes porque entrenaba a la tarde a la tardecita y a la noche exactamente mira sé que el club Campito estaba el club Santa Rosa Lievig ¿se voltea? sí, sí, sí claro y yo les decía mira que yo estoy no, no importa sí, sí, sí yo así era el entrenamiento exactamente casi seguro que era así Campito que entrenaba temprano Lievig que se haría por las cinco de la tarde y Santa Rosa a la noche ah, sí, sí, sí Santa Rosa a la noche ¿sabes por qué? porque hace poco tiempo hace un año y piquito me encontré con creo que Flaco Ledesma y él me decía yo iba a los entrenamientos con usted de noche ahí me acordé de esa parte ¿cuántas leyes? 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 pero me mataste con este del 66 claro si hay cuatro hitos que se va a contar la historia del fútbol clonense ha sido uno no lo vio desde el año 26 vos tampoco con el cubano porque cuando sale subcampeón argentino Colón 24 en el año 1924 se funda la liga en el 26 sale subcampeón argentino pierde la final con Rosario también ganó una semifinal a Capital Federal en cancha de Argentinos Junior después se recuerda el subcampeonato del 66 el campeonato del juvenil del 81 y la campaña de Saúl 86 del 83 son los cuatro hitos que por allí uno recuerda el fútbol pero uno tenía Julio que era el profe justamente del 66 ese equipo nada más y nada menos que llevó una marea de gente allí al parque Quiroz más gente que la artesanía de Cialbucho y que con ese dinero con esa recaudación se compra la casa allí cayó es mucho decir eso porque la gente la gente claro era todo amateur y el fútbol amateur los chicos ¿cómo había que trabajar? usted tenía un conocimiento por ahí de que había mucha gente la mayoría trabajaba tenía que hacer alguna preparación adecuada vos sabías quién era el que trabajaba había muchachos que venían de trabajar a pico y a pala entonces no tenías que hacer la misma preparación a los muchachos ahí estás escucho los profes de ahora yo esto lo he vivido con los profes que me han contado justamente es diferente el trabajo claro porque vos calculás que los muchachos de Llevi tenían su horario tenían que ir tenían que ir tenían que ir y había mucha gente por ahí que decimos tenía su trabajo de las canteras acá hay mucha cantera de la principal tenía que enrojar el trabajo duro rudo hoy tuve un masajista que justamente me hace un cuento mientras usted Julio va probando con esta delicia que ha preparado ahí está decía un chico que corría justamente en el camión de residuos acá de la ciudad de Colón y que él le quería hacer masaje porque le iba a hacer mal haciéndole masaje porque él ya estaba hablando con la profesión física que tenía era justamente pasarle jabón todo tiene justamente el porqué no algo que realmente el profesión el que estudió la profesión conoce por eso a veces uno dice más que nada en el fútbol infantil que hayas profe allí que justamente trabaje la conciencia en lo que es trabajar con los chicos porque muchas veces a veces los clubes toman por favores a los papás que van a colaborar pero por ahí no entienden de la cuestión muchos papás a veces también me contaban este masajista que iban a masajear un masaje y le hacían mal al jugador el masaje tenés que saber cómo hacer un masaje igual en la profesión física también tenés de saber cómo preparar al atleta y de eso se trata por eso estudiaron son recuerdos yo me fui a estudiar a San Fernando y no conocía lo que era una colchoneta de salto hasta que llegaste a San Fernando no había no había lo que ha progresado ahora la preparación física la actividad física y la es decir la ciencia ha hecho cantidad de elementos ¿no? antes jugábamos al básquetbol por ejemplo una cancha de cemento una cancha de bosque claro hace poco tiempo hace un año más o menos un hombre alto grande venía caminando y me pidió permiso para sentarse en una silla ahí al lado mío en la vereda acá en Colón en la vereda entonces sí y consecuencia del básquetbol cuando él jugaba no había cancha de parqué entonces un hombre grande saltaba siempre y nos dio más de las rodillas camino una cuadra tiene que sentarse ah por eso se sentó es raro descansar y seguimos hablando sí justamente mire usted claro bueno me preguntaba barrotero barrotero me contaba el bis y yo le llevé la historia que encontré en un periódico viejo estaba la cancha de piso de ladrillos molidos hasta el nieve de especias llegara la cancha de piso de materiales de hormigón pero es cierto ¿no? ¿cómo fue evolucionando? evolucionando todo claro hablamos nada más del piso hoy un piso de tartam en atletismo ¿no? atletismo que bárbaro suplantar por allí el piso de ladrillos molidos por allí ese piso y que uno se va reacondicionando ¿no? pero digo antes decía y a veces mucho hago comparaciones si bien las comparaciones son los días cada uno fue bueno en su vez porque siempre decimos pero un atleta como el mono de leve con esas bicicletas hoy tenerlo con una bicicleta de fibra de carbono una bicicleta de hoy de 50 mil dólares lo que sería lo que sería uno se pregunta eso también a veces los jugadores que han estado acá en la liga estábamos hablando de distintas épocas ¿qué hubiesen sido si no vivirían de su laburo y si hubieran dedicado a prepararse físicamente como corresponde un tipo con las condiciones del Chivo Sander tenía unas condiciones tremendas mirá si hubiera sido si se dedicaba públicamente uno piensa eso o Francis Camelmoya o Ian Duvalderrama para nombrar algunos jugadores para nombrar época nada que bárbaro que bárbaro lo que está diciendo Julio qué lindo bueno y hoy la actualidad aquí en la ciudad de Colón uno dice no y gracias a Dios que vos te estás dando cuenta Julio de disfrutar eso hay que disfrutar de las ciudades Julio si hay que disfrutar no hay no hay muchas ciudades así no hay muchas ciudades así pero contaba una vez un amigo Altuna un hombre que estuvo acá en la policía de Entre Ríos que él vino de comisión me decía cuando vino en la edad de Concordia iba al parque Quiroz a comer un sándwich con los compañeros que habían venido a Concordia y se para en el mirador yo mucho tiempo he estado trabajando en el parque nunca me había dado cuenta que era el mirador que justamente es el balcón que está hacia el río Uruguay dice esa es una postal que nunca la había visto en mi vida y si vi vi esa postal dice y le dije yo tenía mi novia y se fue a Concordia y le dije a mi novia yo después que nos casé yo quería vivir a Colón trajo a la novia a Colón que después fue su mujer se casa viva en la Colón hasta que falleció don Antuna y él me enseñó también a disfrutar hoy cada mañana en el parque hoy me pongo en el mirador y miro el río Uruguay y miro esos árboles de colores según la época del año es algo que uno no se da cuenta y que siempre tiene que venir alguien de afuera hoy por suerte Julio lo está diciendo lo está viviendo tenemos que aprender los colonines de disfrutar nuestra ciudad Julio tiene que seguir haciendo esa cosa tiene que seguir progresando a Colón no tenemos que quedarnos no tenemos que quedarnos por favor no tenemos que quedarnos porque Colón es hermoso pero si lo hacemos lo que hacen en otras ciudades Córdoba por ejemplo que lo presentan muy bien para el turismo lo ornamentan siempre tienen Colón también sin necesidad de tanto pero hay que hacer hay que seguir haciendo cosas vos sabés que un legado nos dejó yo siempre digo mi profesor colorense el doctor Hermiño Juan Quiroz él enseñaba a sus amigos los colorense a querer las cartas que le dejó decía que Colón es la ciudad más linda del mundo y vos hablás con mucha gente hoy yo hablo con deportistas el otro día estuvo aquí en la mesa la semana pasada Catriel Soto y Catriel decía yo recorrido el mundo gracias al deporte pero ciudad linda como la de Colón no hay y vos decís que lindo eso que te digas la gente y uno por ahí tiene que tratar de ir entendiendo que es cierto tenemos una ciudad de privilegio usted que ha estado en distintas etapas a nivel local en lo deportivo en lo social en lo cultural y uno no se da cuenta porque claro estamos acá vivimos acá pero hay que aprender a crear nuestra ciudad Julio como no Julio bueno de aquí en más usted decía disfrutar la ciudad los nietos los bisnietos y de eso se trata me decía que sos poco de ir a ver eventos deportivos en directo sos más de mirarlo por la tele como es un día de Julio Mende hoy en día ¿levantaste temprano? no yo no me levanto temprano siempre estuve temprano porque hacía masajes iba a llevia en moto hasta a Villaliza iba a trabajar siempre me levantaba temprano ahora ya no me levanto temprano y este me dedico bastante a los bisnietos más que nada los llevo a la escuela ¿cinco? ¿cuántos años? de cinco y ocho años y ocho años los voy a buscar me llenan mucho tiempo él y con mi señora gracias a Dios llevamos 59 años de casados y este bueno estamos los dos bien gracias a Dios ¿te recibiste claro que después te casaste y llevaste 60 años? claro 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 que lindo y dije muchas cosas todas todas cosas porque porque me gustó vivir en Colón yo tenía gran oportunidad en La Rioja porque era profesor diplomado ya quedaba prácticamente el año siguiente como exactamente pero extrañaba el agua extrañaba el agua ay Dios mío llegando a Colón y me tocaba así y ahí está si 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 lo he tenido siempre y bueno decidí que iba a ser así y ha salido así y ha salido así has hecho toda tu vida justamente aquí en la ciudad viste que muchos dicen nadie es profeta en su tierra vos fuiste profeta en su tierra he vivido la suerte el destino el empuje las ganas todo te ha llevado a que lo hayas hecho acá y me gusta estar ver la gente saludarla saludos a mucha gente a veces a veces hay chico que te saluda y luego decís quién es el tipo pero yo porque gracias a Dios la 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 memoria o la 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 memoria no me sale la palabra en este momento pero yo me encontraba con chicos de primer grado de la escuela primaria y los miro y les digo vos fuiste el alumno mío y usted quién es yo soy Julio Méndez fui tu profesor de educación física en tal escuela en qué año no sé pero fuiste a mí en la escuela 82 acá en la 50 en algún lado de encuentro hace dos años fue un muchacho en un camión de la municipalidad trabajando prendido del camión y yo lo miro y él me mira y él se iba haciendo cháyebre con el camión Carlito le digo sí Julio sí Julio Carlito así es esa situación te das cuenta lo ubiqué en el camión no sé de cuántos años de eso y así tengo esa retentiva no sé si es agradable o no pero tengo esa retentiva que me acuerdo de los compañeros míos de los compañeros míos de la escuela primaria también me acuerdo sí vos sabés que los tiempos en los medios premian exactamente y bueno uno bueno todo eso Julio me ha quedado un montón de cosas para haber conversado estirar el tiempo en los medios en la radio y en la tele que se repita que se repita te lo dedico encantado cuando guste no hay problema me gusta charlar y siempre le pido yo a los invitados un mensaje final más que nada con tu experiencia Julio destinada a la juventud que debe hacer un joven hoy que tenemos un mundo globalizado con mucho internet antes no teníamos todas esas cosas nosotros íbamos felices yo quiero que le dejes un mensaje como profe como profe como tu profesión ha sido un mensaje final a la juventud esta es tu cámara bueno yo le pido a la juventud en primer lugar que respeten a su familia respeten a sus padres que hagan una vida sana es hermosa la vida para disfrutarlo yo tengo 83 años gracias a Dios no tengo ninguna queja dolor físico canto en el coro municipal bailo folclore aún hoy si se me presenta zapateo un poco en malambo bailo tango siempre he hecho una vida sana no crean que no me ha gustado y me sigue gustando la copita de vino lo suficiente no creo que no crean que no me ha gustado comer lo suficiente por eso gracias a Dios puedo tener una serie de satisfacciones hagan caso vivan la vida bien estoy preocupado por una simple razón con decirle no a la droga no a la violencia respeten a la mujer respeten a sus hijos después todo viene gocen de la vida porque es hermosa la vida a nosotros los colonenses tenemos el privilegio que nos han dado un lugar para vivir maravilloso hay quienes no lo sepan disfrutar pero les puedo asegurar que no hay muchos lugares para disfrutar como colon hasta cualquier momento siempre me van a encontrar como digo a todos los amigos vivo ahí en donde estuve viviendo muchos años en el barrio de Urquicia y La Prida estoy toda la tarde si alguien quiere charlar conmigo estar no sé mañana porque yo estoy sano pero a lo mejor mañana me levanto y ya estoy en otro lado bueno es la vida pero la vida la viví bien me gusta si si volvería a nacer haría todo lo mismo porque viví bien en Colón les pido a la muchachada nuevamente por favor que se cuiden que se cuiden droga no deporte sí respeto sí respeten a sus padres a sus hermanos mayores que son pocas oportunidades que uno puede decir no viví así tenemos las oportunidades las escuelas son hoy no son lo que eran antes pero siguen siendo la fuente de consulta los maestros yo fui docente 40 años en la docencia el problema lo tuve como todos pero el docente que va al frente de la clase les puedo asegurar que se capacita y trata de ser junto con ustedes un eslabón más de nuestro de nuestra vida muchas gracias y hasta una próxima oportunidad gracias julio un gusto te agradezco la invitación muchas gracias y la oportunidad emocionante es difícil no contenerse por ahí con las palabras y si uno es privilegiado en la vida de estar viviendo en la ciudad de Colón como decía el amigo Cacho Flores y haber tenido el privilegio de conocer a Julio Méndez a Rubito Frens y a los primeros profes de educación física que ha dado la ciudad de Colón y que realmente se haya dirigido frontalmente con el corazón abierto así como sus palabras así como ese como lo es Julio realmente emocionante lo que acaba de definir lo que es la vida y esto de la vida de esto se trata chicos a disfrutar como dice el profe a vivir la vida pero no en exceso y hoy aprendí también otra gran verdad se puede hacer toda la vida pero también hay límites el respeto como decía el respeto de uno termina donde piensa el del otro y de esto se trata de convivir de seguir disfrutando sanamente y en familia lo graficó muy bien el profe y realmente esta noche como decíamos ha sido una mesa realmente para mí muy gratificante esperemos también que haya sido del agrado de todos ustedes hoy el profesor nada más ni nada menos Julio Méndez es un orgullo haberlo tenido aquí y ojalá tengamos otra conversación y sigamos contándole a los chicos de qué se trata la vida de esta gente que ha hecho que ha estudiado y que ha tenido posibilidad de estar afuera pero han elegido Colón porque como dijo Quirós Colón es la ciudad más linda del mundo hasta la semana que viene chau somos una charla en el café de cada esquina somos ese mate compartido en la cocina somos cantautores en la ducha en la cancha y en el bar somos de acá somos el país de las trece maravillas somos ese country justo al lado de la villa somos una infancia de pelota de pelota y figuritas y algo más somos de acá si nos visitas te enamorarás de nuestro chamuyo industria nacional y si sos varón anda con precaución las minas de acá explotan de verdad si naciste acá si naciste acá y cruzaste el mar como en aquel tango siempre volverás y yo que en mi piel llevo tu piel porque aprendí a crecer acá ya no me voy más yo soy de acá somos un buen polvo y el asado con amigos si la vida miente le cantamos falta envío y si el río se llevó la plata nos vamos a cartonear a orillas del mar somos de acá somos de acá somos argentinos sin domesticar somos la soberbia y la chispa genial la bandera esteñida de los locos sin atar y le damos palos a la argentinidad pero la regamos del campo a la ciudad todas las gargantas con arena de este mar se encontrarán en la popular somos argentinos luchando contra molinos sangrando por un siglo mal vendido mal parido por espejos de colores por payasos y traidores que se toman todo el vino pero nunca vacaciones somos todo lo que fuimos lo que no pudimos ser el Titanic que se hundió y que de repente vuelve a aparecer es como un chiste de argentinos que no lo entendí muy bien por si acaso igual yo me río para no llorar también ¿sabes por qué? por la furia la emoción el orgullo y el dolor de ser un argentino uno más igual que vos somos de acá somos de acá somos argentinos sin domesticar somos la soberbia y la chispa genial la bandera desteñida de los locos sin atar somos de acá somos de acá somos argentinos sin domesticar somos una mezcla milagrosa para bien y para mal somos de acá somos de acá somos de acá somos de acá